Para usted es muy importante incluir al Poder Judicial en las deliberaciones y discusión de un conocimiento acabado y adecuado sobre el Convenio 169, porque el Estado de Chile en el momento de ratificación se obligó internacionalmente a aplicar el Convenio 169 en su legislación y en su práctica. Y no hay la menor duda de que el juez tiene un papel preponderante en la aplicación y en la práctica, porque en muchos casos, muchos litigios llegan a sus escritorios y por lo tanto es importantísimo que ellos tengan el conocimiento necesario sobre el contenido y el alcance del convenio de la OIT. La legislación del Convenio 169 y todos aquellos aspectos que apuntan a que nosotros los jueces, que por algún motivo o circunstancia, frente a un conflicto de relevancia jurídica entre los pueblos y el Estado chileno, o entre particulares, el hecho de tener un conocimiento más cabal, más profundo nos permite, oportunamente, con acopio de pruebas, dar un resultado que sea ajustado a la equidad y a la justicia natural, si fuera posible. Gracias. 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 Gracias.